El balón es de la Mauri Pero están agarrando a Bozzo, eso es penal Es que es falta de ver Y si no es falta Gol, es gol Y si no es falta, es gol Que desastre Es increíble lo que acabamos de ver Hemos visto dos acciones en este Un poco más por el centro, la baja Villar está en el área, sigue Villar Se quería dar el autopase Termina cayendo y ahora hay una durísima entrada Lo van a expulsar a Flavio Ay, 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 bueno Pues se va expulsado Flavio Santos En esta falta sobre Jesús Sánchez Que se está roliendo Pero en serio, vamos a ver la repetición Aquí está Llega Flavio El balón donde está, cheque la pelota Y la otra pierna le da Pues en la espinilla No sé si como para roja Tres penales, aquí el primero de ellos Que era fuera del área Y lo marca adentro Paco Chacón No, anteojo para Chacón Entonces comenzaba mal Y para cobrar Ángel Reina Casi lo falla Pero al final lo metió Y el Atlas Con ese regalo Ya estaba perdiendo uno por cero Frente al Veracruz Le pega bien igual Se viene a cobrar ese balón Va cayendo ¿Quién remate? Puede ser Bravo la tiene ¡Gol! ¡Edson Rivera! ¡Gol! ¡Ratlas! ¡Celebran el baño con los gileiros! Así Algo van a hacer A celebrarles ahí A encabarlos Quizá porque Algunos se querían brincar a la cancha ¡Celebran el baño con los gileiros! 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 Como fuera quería la suya Nada para nadie Sí, diga, ¿qué tal? Buen día, Toño No, yo te marco, ahorita te marco ¿Qué tenemos, Toño? Mira, ya chequeé ahí en logística, no hubo manera de cambiar los boletos Pots dobles, o sea, este, están controladas las estancias ahí ¿Procede como se determinó? Sí, hay que destruir todas las informaciones Sí, Toño Voy a verificar en la federación y una vez que tenga ya la información estamos, este, coordinados Al pie de la letra todas las instrucciones Tolerancia cero, eh, abuso Es que lleva muchas Perfecto, entonces, este, sí, verificamos Arroeta No, yo, ya, abuso 2, 3, 2, 3, 2, 3, 1 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10 Nos vemos en la live ¡Gracias! ¡Gracias!